Continúan las evacuaciones en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Decenas de miles de civiles salieron de la localidad el miércoles en una fecha en la que los palestinos conmemoran la Nakba, la catástrofe que supuso para ellos la creación del Estado de Israel en 1948. Durante la Nakba, alrededor de 760.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares, según datos de la ONU, para refugiarse en los países vecinos o en lo que se convertiría en Cisjordania y la Franja de Gaza. Los palestinos que hoy huyen de los combates aseguran que la guerra actual es peor que la Nakba. Esta es mera destrucción, no es una Nakba. Durante la Nakba, nuestras casas y tierras no fueron destruidas. Todo permaneció en su lugar cuando fuimos expulsados. Cuando dejamos nuestro país, dejamos todo pensando que volveríamos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió destruir a Hamas, tras el ataque del movimiento islamista el 7 de octubre. Para ello, el dirigente está decidido a lanzar una gran operación en Rafah, donde viven hacinados cientos de miles de palestinos, la gran mayoría desplazados por la guerra y donde, según él, se encuentran atrincherados los últimos batallones de Hamas. Nuestras fuerzas están combatiendo en toda la Franja de Gaza, en Jabalilla, Seytún y Rafah. Hacemos esto mientras evacuamos a la población y mantenemos nuestro compromiso con sus necesidades humanitarias. Nuestros esfuerzos están dando frutos. Hasta ahora en Rafah, casi medio millón de personas han sido evacuadas de zonas de combate. La catástrofe humanitaria de la que hablaron no se ha materializado ni lo hará. Las perspectivas de una operación militar a gran escala en Rafah preocupan a la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, principal aliado de Israel, por sus consecuencias para la población civil. La Unión Europea pidió a Israel que cese inmediatamente su operación en Rafah.